La primera vez que vengo con mis hijos. Y también la mía, la primera vez. Hemos visitado San Luis, pero nunca el Cabildo. ¿Qué te ha parecido el Cabildo? Hermoso, muy lindo. Muy atractivo para los chicos, el conocimiento que tiene. ¿Lo que más te ha impactado el Cabildo? La carroza de abajo, el diámetro que tenía, la altura. Así que, muy lindo. Estamos conociendo un poco. ¿De dónde son? San Lorenzo, Santa Fe. ¿La primera vez en San Luis o...? Primera vez. Siempre de paso, pero nunca nos vinimos a quedar. ¿Qué te ha parecido San Luis? Muy lindo. Muy lindo, muy limpio, muy ordenado, tranquilo. ¿El Cabildo te ha sorprendido? Sí, muy lindo, muy lindo. Aparte, la verdad, muy similar al de Buenos Aires. Re lindo. Es la segunda vez que venimos por acá. Ya la hemos hecho una vez de paso, pero esta vez ya nos vinimos a quedar en un hotel y pasear por todos los lugares hermosos que tiene. O sea, has decidido quedarte un tiempo más, y eso es bueno. Exactamente. ¿Al Cabildo los visitás por segunda vez? Por segunda vez. ¿Le gusta? Me encanta. La réplica, muy, muy lindo. Muy lindo y muy educativo. Bueno, visitando San Luis. Sí, primera vez. Vinimos por mi hermana, más que nada. Así que vinimos a verla a ella y te paso a conocer un poco de San Luis. La próxima en moto. En moto la próxima. ¿Desalta? Sí, desde Salta. Bueno, hay que volver. Sí, sí, sí. Vamos a volver. En moto. Vinimos a ver familiares, pasándola muy bien. ¿Te gustó? Sí, me encanta, me encanta. Muy lindo. Esta paz en Buenos Aires no se consigue. No, es otra cosa, sí.